Este lunes, el Instituto Nacional Electoral, INE, aprobará la lista nominal definitiva y el padrón electoral que serán utilizados durante las elecciones del 1 de julio, en los que se espera que podrán participar alrededor de 89 millones de ciudadanos. Según el proyecto final, tras la revisión de los padrones electorales, se logró 98,3% de cobertura de la población, lo que representa cuatro veces más en comparación con el listado de 2006. El INE realizó durante todo un año acciones para depurar la base de datos de los ciudadanos, entre las que se incluyó la actualización de credenciales de elector. Foto de Arroba INE México Asimismo, se llevó a cabo una revisión de los partidos políticos ante inconsistencias detectadas durante la depuración. Las 34.336 observaciones presentadas, la cifra más baja de toda la historia, sólo 680 fueron procedentes, en su mayoría de ciudadanos que aparecen duplicados. El padrón electoral quedó con 89.332.031 ciudadanos y en la lista nominal hay 89.123.355, del padrón se excluyeron 159.753 credenciales que no fueron recogidas, 52.567 duplicados y 10.631 registros con datos falsos. Con información de Milenio